Bueno gente, acá van las preguntas informativas de la actualidad con el actual correspondista, ministro, Matías Zavá, notero de esta... ¿Cómo andaba, Héctor? ¿Cómo andaba, papá? ¿Todo bien? Cuéntame, hija. Todo bien, padre. Después estamos con el famoso... ¿Está? famoso Roberto Facundo Vivero. ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Bueno, Matías, te dejo con mi amigo Facundo Vivero para que les voy a dar la correspondiente pregunta de esta actualidad que está muy floja. ¡Bien! ¡Facundo! ¿Cómo andas? ¡Todo bien, Matías! ¡Todo bien! ¡Bien! ¡Bueno! Mira, comina sobre el print COVID. Bañano Bueno, mira, el print para mí es una bola que es una playa pero no te puedes meter al agua. ¿Cuál es la gracia? Gastar un millón de plata para que unos pelotudos vayan, para que vayan y tomen sol y para eso tomar sol en tu techo. Es una rara, el gobierno, en vez de gastar plata en otras cosas, por ejemplo arreglar calles, muchos barrios Legalizarla O legalizar la vergüenza de algo, no vendría mal Gastan estas playas, que no es mi playa, y se funden así. O si no es el club, en vez de invertir en otra cosa, invierten en la cruz peor, en vez de hacer las claras. Otra cosa amigo, que voy a pensar en la destrucción del 31 al 1 de enero, el 31 de diciembre al 1 de enero. La destrucción de los villeritos, esos negros que viven todos por ahí. Los guachis negros, que destruyeron toda nuestra playa. Hay que matarlo. Tomamos solcito, el negrito. Que voy a pensar amigo. Y bueno mira, esa gente, sinceramente, hay que matar. Porque mira, esa gente no sirve, porque no hace ningún bien a la sociedad. Y hacen estas cosas, y no sirve. Jamás hay que excluir a esa gente de la sociedad. Hola Mati. Bueno. ¿Qué onda? ¿Qué pensás sobre la onda de Julián Serrano? Es Segil. Y bueno, es un tipo, mira para mi, el tipo tiene toda la gatita pero igual. El tipo se la pasa el pedo las 24 horas del día. Tiene mucha, mucha razón, mucha razón. Enfrente de una camarita, así como estoy yo acá, las 24 horas del día el pedo. No tiene nada que hacer, más que sentarse así, con una cámara enfrente a que lo filmen. Diciendo que es escavia. Diciendo que es alto borracho, que es alto gil. Lo que está es que, el chabón terminó, o está por terminar la secundaria, diciendo que es escavia. Diciendo que tiene todas las minitas porque se fue a Bariloche. En Bariloche no se coge eso, olvídate. En Bariloche te tiene que agarrar sida, sífilis y todo lo que te parece. Lo último, lo último que tiene ese Julián Serrano, es que se quiere hacer loco bailando un tema que no es de él. Que tiene, gracias amigo. Que tiene un físico de la puta madre, ¿saben qué? Mi amigo, Leo Macron le rompe el culo. Le rompe el culo. Lo siga en el Twitter. Lo siga en el Twitter. Le hito a Macron. Le hito a Macron. Vamos a Dios. ¿Pero qué opinás sobre la ley de no poder fumar en el estacio salvado? Bueno, mirá, eso está mal porque... ¿Será cómic? Está mal porque mirá. Está bien que haya mucha gente que los fume y que los perjudique. No, no, gracias amigo. No tomo el culo. Tendrían que dividir los bares en el sector fumador y no fumador. Al igual que los colectivos. Podrían que los no fumadores vayan adelante y los fumadores vayan atrás. Los colectivos... En los hospitales también se podría fumar en las salas de espera. Porque mirá, vos tenés un familiar enfermo y vos estás muy nervioso. Y no podés fumar adentro. Y, en cambio, si yo podía jugar adentro estaría mucho menos nervioso. Una pregunta más, amigo. ¿Qué te parece de los colegios, colegios, escuelas, privados, no privados, que sea público, de no poder fumar en los recreos, de no poder fumar en la vereda, de no poder hacer ese hábito que vos siempre tenés cuando estás nervioso? ¿Qué te parece? Sí, sí, yo entiendo. Me pasó muchas veces que ligamos en amonestación en época de estudiantes. Claro, también. Hace un par de años. Fui 32 años de escuela. ¿Como Carlisto? Sí, como Carlos. Sí, sí. Carlos. Listo. Problemas técnicos. Ya volvemos. Bueno, volvemos después a problemas técnicos. Boom. Estudios. Subimos con la pregunta que le había hecho Héctor a Facundo. Y bueno, amigos, vamos acá con la siguiente pregunta. ¿Qué te parece de los problemas que generan los colegios, colegios y escuelas públicas o privadas, a los alumnos que, alumnos y profesores en general, que no le dejan fumar en la vereda del colegio, en etapas de rendimiento, de compensatoria de diciembre? Claro. Hay un problema que surge. Y mira, para mí eso está mal porque, en todo caso, por lo menos está bien. Yo te podría decir que no está mal que fumar con el uniforme. Tienen que mirar un poco. Gracias, hermano. No está mal que fumar con el uniforme. Porque no tiene nada que ver con el uniforme. Por lo menos si están, por ejemplo, robando o algo así con el uniforme, ahí te puedo. Sí. Bueno, está bien. Robar con la ropa neguitos. Claro. Lo que soy que estás robando. Y ahí, es una boludez eso que surgen los problemas por no poder fumar. Porque los alumnos, está bien que sean chicos, y está mal que fumen. Pero... Cásate, te voy a ir a robar. Dale el mismo. Porque pienso que los alumnos, cuando uno va a la escuela, o sea, te habrá pasado. Tuve un poco estudiante, no sé, y tener un poco de... Bueno. Los alumnos, cuando van al colegio, entran con cierto nerviosismo. Y el cigareño te provoca todo lo contrario. Te tranquiliza. Y llegas mucho más aliviado al colegio. Eso es lo que no entienden los directores de nadie del colegio. Aparte, yo, fue un amigo. Bueno, fue cuando, antes de que terminemos la nota, que hace la pregunta. ¿Se conoce a los exitosos Macron? ¿Qué exitoso Macron? No, no, ni idea. Leíte y su... ¡Ah, Leo! Con su... Futura esposa. Metrechen. María Sol. Los exitosos Macron. Sí, esos son... Mirá. Mitos y religiones. Son, para mí, van a ser como los exitosos Pels. En unos años. No, no, ahora llegamos. Amigo. Gracias. Digo una. Eso es lo que yo pienso. No tiene calor. Te miramos la nota. Ahí. ¡Para, para, para! ¡Ah, eh, eh! Yo le quiero preguntar. ¡Ah, no lo hizo nadie! ¿Viste el grupo que surgió por último? Ese tema guachi... Guachi... Guachiturro. 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 Ahí está. Quiero pensar esos guachiturros, de que hubo un grupo, de que se separaron, de que robaron temas, de que le denunciaron por un tema. Son pruebas de arrepentidos. En sí, son pruebas de arrepentidos. Pero en sí, ¿qué pensás de los guachiturros? Los guachiturros, los postas que cantan su tema copado, que nosotros bailamos, que rompemos los huevos. ¿Qué pensás los guachiturros en sí, de su forma de vestir, de su forma de pensar, laburan, no laburan? ¿Qué pensás de los guachiturros? Mira, te digo la verdad, para mí los guachiturros, en sí, el grupo no tiene nada malo, porque ellos, lo que hacen es música, bueno, música, si se podría decir, lo único que hacen es presentarse en un escenario, y cantar. Lo que sí, no apoyo, es de la gente, que se cree, que por vestirse de esa manera, que no podría llevarse a vestirse, no podría ser vestirse, una ropa para ir a dormir, le gusta. Eso es lo que está mal, que cualquier tipo de una villa, que no gana ni dos pesos por un mes. Les caen todo el día, se fuman, se drogan, eso es lo que es mío. Claro, o sea, eso está mal, esa gente que quiere imitar a los guachiturros. Claro. Eso es lo que yo pienso. Los guachiturros en sí, no tienen nada malo. Crean sus propios, sus oyentes, eso sí, lo que no estoy de acuerdo. Bueno, gente, acá terminamos con el tercer programa de Los Babas al Pedo, puro de La Uriza, cualquiera que conozca, agreguenos al Facebook, al Twitter, La Uriza. Y estamos acá, gracias Facundo Rivero. Gracias. Gracias por tu buena nota. Matías Zavac, notero. Me despido. Muchas gracias a todos los fans. Sígueme Twitter Facundo Rivero con acá. Si Dios quiere, vamos acá acá, dentro de... una semana, hacemos otro video más, de Los Babas al Pedo 4. Ya tenemos que sacar eso. Un abrazo a todos, saludos, y Leito Macron, que siempre está acá. Chao. Chao. Leito, un saludo para Los Babas. Un saludo para Los Babas. Aparte, Leito. cada semana, blablado para los besos. Y ya hay un saludo para ellos. Hay un saludo para los besos.